¡Hola! Estoy aquí en las puertas del infierno sudando la gota gorda y amargada en vida pero estoy contenta porque estoy en una de las maravillas del mundo Chichen Itza donde a muchas maricas malas como vosotras os tendrían que haber sacrificado Ahora mismo gustaría ser sacrificados en el templo Pues tienes que ser el ganador Bueno, a ti te podemos sacrificar si quieres ¿Y tú? Te encuentras bien Yo sí, pero tú nunca se lo has sacrificado porque eres un loser de mierda Habló la que está destruida, medio quemada y muerta en vida Saludar Saludar Yo también muero de calor Hace mucha calor Agua